La Procuraduría General del Estado yo siempre la he visto como el más grande bufete de abogados dentro del país. Una única diferencia de que el cliente que nosotros tenemos, obviamente es el cliente más importante que uno podría aspirar a tener, que es el Estado mismo. El Procurador es el representante judicial del Estado de acuerdo con la Constitución, pero hablándolo en palabras más fáciles, finalmente es el abogado del Estado. La Procuraduría tiene atribuciones señaladas en la Constitución. Yo diría que podemos dividir en tres grandes actividades lo que realiza la Procuraduría General del Estado. La una está relacionada con la absolución de consultas que, cuando son realizadas por las instituciones del sector público, convierten la respuesta que absuelve la consulta en una obligación de cumplimiento para la institución consultada. La otra labor es la del control de la legalidad de actos y contratos en las instituciones del sector público. ¿Qué es lo que busca la Constitución actual? Es que la Procuraduría General del Estado pueda, en un momento dado, realizar un control posterior del cumplimiento de las normas legales para contratar. Otro de los temas está relacionado con el patrocinio, la labor de abogado defensor del Estado. La Procuraduría cumple también este rol a través de un área que está referida a los litigios nacionales y un área que está referida a los litigios internacionales. La Procuraduría General del Estado tiene procesos de arbitraje internacional que implican un importante riesgo para el patrimonio del Estado. En el caso planteado por Chevron por denegación de justicia en contra del Estado ecuatoriano, por una cuantía de aproximadamente 1.600 millones de dólares, que en un principio generó una decisión en contra del Estado por 700 millones de dólares, pero que finalmente fue revertida en base a los argumentos de la defensa del Estado y fue rebajada a la cantidad de 96 millones de dólares. El Centro de Mediación es más bien una visión de parte de la Procuraduría de dar un servicio que en un momento dado permita dentro del sector público fundamentalmente solucionar conflictos sin necesidad de llegar a judicializarlo. De los temas en los que he decidido meterme de cabeza, impulsarlo con entusiasmo, es el del plan estratégico. ¿Por qué? Porque creo que la Procuraduría General del Estado, aparte del contenido profesional que tiene, aparte de esa capacidad para responder como abogados, necesitamos ciertos instrumentos de trabajo que nos permitan ser más efectivos. La intención de la Procuraduría es que dentro del año 2012 todos los procesos hayan sido revisados de manera que podamos contar con una mejor operatividad en el servicio, un mejor control del seguimiento de cada uno de los procesos y finalmente una respuesta más oportuna de la que podemos dar hoy, que seguramente redundará en una mejora para cada una de las instituciones que utilizan el servicio de la Procuraduría General del Estado. Un servicio profesional como el que da un abogado siempre tiene como principal activo el abogado mismo. En una firma de abogados puede ser importante el tener el espacio adecuado, el contar con toda la tecnología que hoy cuenta cualquier institución o empresa, pero sin duda nada de eso sirve si no hay un material humano profesional capacitado. La Procuraduría General del Estado tiene en su equipo humano un importante activo y creo que dentro de los últimos cuatro años en los que yo he permanecido aquí he podido encontrar en el grupo humano gente muy calificada profesionalmente. Nosotros como abogados no podemos sentirnos tranquilos si no hemos preparado el argumento jurídico con el cual defender a nuestro representado, en este caso el Estado, sin importar si hoy me voy a la casa más tarde o mañana tengo que venir más temprano o tengo que dejar de hacer alguna actividad. Hoy los profesionales que están en la Procuraduría General del Estado son profesionales que tienen una visión mucho más amplia de la de nuestra generación. Yo debo ser sincero y tengo una de mis satisfacciones en la Procuraduría es ver el nivel de capacitación que van teniendo los nuevos profesionales. Mi aspiración es que la Procuraduría General del Estado pueda ser reconocida como una entidad que actúa dentro de ese marco de honestidad y que actúa sólidamente con bases jurídicas lo suficientemente sólidas para que su participación sea efectiva para con su cliente, en este caso su usuario que es el Estado.